La máxima importancia para nosotros, venimos aquí para este trofeo, para intentar ganar este trofeo. Y yo creo que lo que hay que hacer es jugar, jugar bien al fútbol, lo que sabemos hacer. Mi idea era intentar hacer eso, grupo, ganar partidos, porque de todas formas cuando tú eres el entrenador del Madrid, tú sabes lo que tienes que hacer. Y sí, yo me esperaba, por lo menos, y como soy positivo, porque no parece, pero soy muy positivo en mi vida, sí, me esperaba un Real Madrid así, porque además teniendo estos jugadores, bueno, es más fácil. Nosotros vinimos para jugar en la final, hicimos nuestro partido para la semifinal, ellos ganaron tres partidos. Yo creo que han merecido estar en la final y ahora a esperar este partido mañana. Para nosotros no va a cambiar nada, yo creo que ellos van a apoyar a su equipo, yo creo que va a haber a lo mejor japonés de otro equipo que no va a apoyar a nosotros, seguramente. Porque es verdad que el cariño que nos han demostrado en estos días fue enorme. Si podemos mejorar las cosas, hay que hacerlas. Pero la tecnología, de todas formas, nadie la va a parar. Y el fútbol menos, yo creo que es una cosa lógica. La única cosa, por ejemplo, que yo te decía el otro día, lo que queremos cuando tú estás en campo es que no hay ni una duda de... Y eso es con el tiempo. Pero yo creo que es bueno para el fútbol. Sí, sí, bueno, Sergio es nuestro capitán y él está mejor, está bien. Ha hecho el entrenamiento hoy, está perfecto, entonces va a estar con nosotros mañana. Yo creo que es un conjunto, un equipo, sí vimos muchos partidos de este equipo y es un equipo muy bueno, muy organizado, muy disciplinado y que corren mucho. Lo tenemos presente, sí, y los jugadores también. Pero, ¿sabes? La vida no es... Las cosas no siempre se hacen de la misma manera. Aprendes de las cosas que, sobre todo, las positivas también, pero las negativas. Y, bueno, lo que vamos a hacer después de este partido, porque tenemos este partido mañana, que es lo más importante para nosotros, sin pensar a nada más. Luego tenemos una semana de descansar y luego nosotros, cuando volvemos, cuando volvemos de las vacaciones, vamos a trabajar muy fuerte, porque esto se empieza otra vez, de cero. Y lo sabemos.